En el patio de mi casa Y cuando voy por ahí, la gente me lo critica Viven diciendo que a mí, se me secó la matica Viven diciendo que a mí, se me secó la matica Se me secó, la matica, se me secó, la matica Ay Margarita, la matica, mi matica, la matica ¿Qué voy a hacer? La matica, si no tengo la matica La matica, ay mi matica, la matica, tan bonita Ahora me da pena Dios, beberé hasta la amanezca Porque no puedo vivir, con esa matica seca Yo tengo el pecho apretado, y en las manos se me quita Solo me siento aliviado, cuando tengo esa matica Cuando usted tenga la suya, ella es siempre suaguita ¿Sabe usted lo que le pasa? Se le seca la matica ¿Sabe usted lo que le pasa? Se le seca la matica Se me secó, la matica, se me secó, la matica Se me secó, la matica, se me secó, la matica Ay tan bonita, la matica, ay mi matica La matica, ¿qué voy a hacer? La matica Si es la matica Pues, su, Octavio, Dinamita Se me secó, la matica, la matica Se me secó, la matica, se me secó, la matica Se me secó, se me secó, se me secó, la matica La matica, se me secó, se me secó La matica, se me secó, la matica Ay mi matica, la matica, tan bonita La matica, ¿qué voy a hacer? La matica Si no tengo la matica, la matica Margarita, la matica, ay mi matica Y te digo que, 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 Dinamita Se me secó, la matica, se me secó, la matica La matica, la matica Se me secó, la matica, se me secó, la matica Ay tan bonita, la matica, esa matica La matica, ¿qué voy a hacer? La matica Si no tengo la matica, la matica Dime Margarita, la matica, dime Consuelito La matica, ay mi matica, la matica Tan bonita La matica, ay la matica La matica, me voy a morir La matica, si no tengo la matica La matica, ay La matica, ay La matica, voy a llorar La matica, si no tengo la matica La matica, ay mi matica La matica, tan bonita La matica, ay caramba La matica, ay Dios mío La matica, la matica La matica, la matica Dímelo, Juni La matica, ay mi matica La matica, tan bonita Gracias.